Día 1, lunes. Una caja de trastos y demasiado tiempo libre. ¡Qué bien vive! Vaya nochecita. Alcohol, vómitos, sangre... Y también recuerdo los rebuznos de Unasmo. Bueno, lo mejor será que me largue de aquí cuanto antes. Creo que trabajo en algún sitio. Que iba a decir que bien vive, pero visto o lo visto, tampoco esto que es alimentario. Son los restos del bocadillo de atún que me comí ayer. Gracias, Matt. Ahora tengo algo de dinero y... ¿Tu anillo de compromiso? Este anillo... Tiene algo raro. Son los papeles que usé ayer para envolver mi bocata. ¡Qué asco! ¿Por qué tengo eso en el inventario, de verdad? Despertado. Es ese invento infernal que cada mañana me recuerda que sigo vivo. ¡Oh, mirad! Una bola de las de 8, de las de... Los de... Que te adivinan el futuro, y no sé qué. Y una... Una Game Boy. Parece la primera. Una lámpara de lava y un trozo de Scalestrick. Y la recreativa es genial. Así tirando cosas. La recreativa es genial. Maldita máquina infernal. Arruinó mis estudios, estropeó mis relaciones amorosas, y además, se cargó mi percepción de la profundidad. La de Polybius era la que ibas girando la pantalla. La que se supone que en los años buf, causaba epilepsia y suicidios y mierdas. Así es... O sea, tiene una leyenda muy extensa. Hostia, los postres molan. Hostia, este es del planeta de los simios. Mola, ¿eh? Y este es de... Expediente X. Y el... Cacharrito del... Del... Asteroids. Tartarita... Estantería. ¡Hostias! Tantos trastos por aquí y no me sirve nada. Mirad, es un... Es... Es... Parece como el casco de... De Astro Boy, porque este casco no es el que llevan con el símbolo de la alianza de Star Wars y una maceta de Umbrella. Y el... Es un hueso de Yoshi. Voy volviendo a distancia. Ya. No es precisamente el mejor momento. Noticias frescas. Elige una vida, elige un trabajo, elige una carrera, elige una familia, elige una televisión jodidamente grande. ¡Hostia! ¡Qué genial! No creo que vestirme de verde y buscar la trifuerza vaya a ayudarme en nada. Al menos por el momento. ¡Ah! ¡Atari! ¡Atari! ¡Ay, qué grande! Me encanta este juego. Tiré un mogollón de guiños. Al baño, igual. Patito. Oh, bien. Algo más. ¡Nah! Será mejor no malgastar el agua. Y un pipi tampoco sabe qué comer. Ahora mismo no me apetece. Bueno. Nunca quiere hacer pis este hombre. ¡Ah! El compañero de piso. Hostia, el compañero de piso, ¿no? Tiene un poco síndrome de diógenes. No pienso acercarme tanto. Algo venenoso podría atacarme. La habitación de Mortimer rebosando basura. ¡Sí! ¡Mortimer! ¡Me largo al curro! ¡Mierda! ¿Esto es producto de la resaca o la muerte está llamando a mi puerta? Quien quiera que seas. Solo quiero que sepas que aquí tengo el revólver de mi padre. Y también un grave problema de herpes. Déjate decir estupideces y abre la puerta. ¿Señor Marconi? El mismo. Y voy a patear tu feo culo si no abres esta puerta durante los próximos segundos. ¡Ah! ¡Qué alegría que sea usted! Pero, por favor, no vuelva a hacerlo nunca. ¡Maldita sea, Higgs! ¡Acerque! Júreme ahora mismo por todos sus parientes canelonis que nunca va a volver a darme un susto así. ¿Acabas de llamarme caneloni? Verá, he pasado mala noche, ¿sabe? No sé si será por ver tanta televisión, pero anoche escuché susurros que me decían que estaba maldito. ¿Y no es broma? ¿Sabes a qué día estamos? El día en el que he vuelto a tener sabroso, el pasado día en el que la muerte viene a arreglar a mi franadero y luego quiere corroborarse mi alma. El día de vamos a ver si está ahí al pecho del susto, el bueno de Randa. El día del casero feliz que va puerta por puerta perdonando todos los alquileres. El día del casero feliz que va puerta por puerta perdonando todos los alquileres. Realmente gracioso, Higgs. Estamos a mediados de mes y no veo el dinero del alquiler por ninguna parte. Sí, ciertamente yo tampoco, señor Marconi. Pero no se ponga así por unos días de retraso. Lleváis tres meses de retraso. Ya veo. Sin duda ha debido haber algún tipo de error administrativo. Maldita burocracia. Deje que lo hable con mi contable. Solucionaré esto cuanto antes. Estoy harto de ti, Higgs. De todas las excusas que han salido de tu estúpida boca, esta es la menos creíble. ¿Y cuando intenté pagarle con chapas? Bueno, por lo menos aún intentabas algo. Señor Marconi, llevo tiempo queriendo hablar con usted, pero no sé si le gustará lo que le voy a contar. Seguro que no. Tengo la sensación de que nos estamos alejando. ¿De qué hablas? He conocido a otra persona. No me interprete mal, yo le quiero y todo eso. Pero creo que lo nuestro nunca funcionará. ¿Qué demonios? No diga nada. Es mejor que lo dejemos ahora, que aún no ha surgido la chispa del deseo. Me canta. Ahora se me fuerte una última vez. Maldita sea, Higgs. Quiero ver mi dinero ahora mismo o te mando a la maldita luna. Señor Marconi, tengo un problema. De nacimiento. Verá, la verdad es que últimamente el trabajo me tiene muerto. Me explotan, ¿sabe? Hay cientos de paquetes que deben ser repartidos en perfecto estado y a su hora. ¿Y sabe qué es lo peor? No me importa. Los clientes solo piensan en sí mismos, sin dar jamás las gracias o desearme un buen día. Siempre con frases de desprecio, ¿sabe? Como si yo no tuviera sentimientos. Que si el paquete está chafado, que si no debería gotear, que si la calle que busca está en la otra punta de la ciudad. ¿Es tanto pedir que firmen los malditos albaranes y se queden sus aplastados paquetes? Randal. ¿Sí, señor Marconi? Trabajas en la mensajería más cochambrosa de toda la ciudad. Te pasas el día haciendo el vago. Y eso, por no mencionar que siempre estás buscando excusas para no ir a trabajar. Bueno, señor Marconi, eso no es del todo así. Es exactamente así. Randal, te considero como un hijo. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Que si nos enrolláramos sería en esto. Que piensa hacerse de los gastos hasta que encuentre mi cariño. Dios mío, me voy a comprar un coche, gracias, papá. Que el partido del domingo miraré las gradas impaciente esperando verle después de que mi equipo gane y usted no estará. Y moriré un poco por dentro. Está, por favor. Lo que quiero decir es que como no madures, te voy a golpear con tanta fuerza que desearás llamar a tus padres para pedirles perdón por haber tenido que alimentar tantos años a un imbécil integral. Gracias, señor Marconi. Es usted el padre que siempre quise. Este año le haré una tarjeta para el Día del Padre con macarrones y todo. Me agotas, Higgs. Deberías aprender de tu compañero de piso, Mortimer. Él sí que es trabajador. ¿Mortimer trabajador? Pero se lleva meses encerrado en su cuarto. Mortimer es el inquilino que todo casero sueña tener. No hace ruido y nunca habla en voz alta. Mientras que tú haces que mi vida sea un suplicio. Señor Marconi, ya le prometí que lo del megáfono por las noches se había acabado para siempre. ¿Y Mortimer? Que yo sepa, ni siquiera habla nuestro idioma. Sé responsable como él y haz algo de provecho en la vida, por el amor de Dios. Está bien, luego me pongo. Por cierto, me dijo que me devolvería el megáfono. Quiero el dinero del alquiler ya. Hablando de Mortimer, es él quien tendría que pagarle. Acabo de tener lo que los alcohólicos llaman un momento de claridad. La semana pasada le di a Mortimer mi parte del alquiler. Ya claro. Basta ya, Randall. Tu compañero de piso está demasiado ocupado para que lo metas en tus absurdas mentiras. Entra en el piso y arréglalo. No voy a moverme de aquí hasta que vea mi dinero. ¿Sabe qué, señor Marconi? Se rumorea en el edificio que ya no sabe qué hacer con tanto dinero. ¿Acaso tengo pinta de que me sobre el dinero? Pues mirándole detenidamente, más bien tiene pinta de vivir bajo un puente. Muy gracioso, Higgs. Pero estás a una llamada de convertirte en comida para peces. No soy muy amigo de la fauna marina, pero me ha dejado muy claro que le sobra el dinero. Así que no creo que echen falta otro mes de alquiler. Higgs. De acuerdo, señor Marconi. Veré lo que puedo hacer. ¿Buscar una salida? Código rojo, el viejo Marconi ha decidido cobrarnos hoy todo lo que debemos. Mortimer Casero viene de aquí para estirparnos, no que sé, y tres meses sobre... Algo sobre tres meses sin pagar. Así que sal de tu cripta y de que conmigo sí que es bien. Mortimer, ¿podrías pasarme algún sobre lleno de dinero? El viejo Marconi está aquí y no es para pedirnos azúcar. Código rojo. Camarada Mortimer, tenemos un código rojo. El viejo Marconi ha decidido cobrarnos hoy todo lo que le debemos. ¡Oh, tiene cara! Mortimer, deja de gruñir y dame la pasta ahora mismo. O puede que mañana te despiertes con mi cabeza cortada en tu cama. Y sabes que tú serás el próximo. Porque cuando vea el montón de basura que acumulas en tu cuarto, puedes darte por muerto. Es un walkie acabó la cosa. No entiendo nada de lo que dices. Creo que quedó claro que lo de los dos gruñidos para sí y uno para no, solo hacía que tuviera ganas de tirar la puerta abajo y estrangularte. ¿Tres? Un momento. ¿Tres gruñidos? Tío, quedamos en que dos eran sí y uno era no. ¿Pero tres? ¿Qué demonios significan esos tres graznidos? Jamás entenderé tu estúpido idioma. No podríamos volver al Klingon. De acuerdo, tío, estás solo cuando el casero te llegara por debajo y ibas a estar muy lejos. Por cierto, he juzgado su higiene personal y le he llamado Caneloni. Buena suerte. Buena suerte. Te volveré cuando pueda salvar esta familia. Hasta entonces pequeño se fuerte y cuida tu hermanito si no te fundas mi pasta. No podríamos volver al Klingon. Mortimer, jamás entenderé tu estúpido idioma. ¿No podríamos volver al Klingon? ¿Eso era un sí? A ver. Bueno, aquí está la... Por la ventana. La escalera de incendios, ¿eh? ¿Qué demonios ha sido ese ruido? Si eso ha sido la escalera de incendios, creo que deberíamos replantearnos el plan de huida. Pero sabe. Aunque no creo que sea más terrorífico que la vena peluda del viejo Marconi. O quizá sea muchísimo peor. Por el ruido, yo diría que en ese callejón hay algo que proviene del infierno. De verdad, soy relativamente joven para morir. De acuerdo. Moriré. Pero al menos le miraré a los ojos y le diré... ¡No te temo! Bueno, pues con esa épica frase, ¿vale? Vamos a dejarlo porque ya grabamos de lo que quería. Vamos a guardarlo. ¿Vale? Me voy a guardar aquí en la... Aquí en la segunda. Lo jugaré desde aquí. Y... Y eso, pues ya me diréis si os gusta esta aventura, ¿vale? Para seguir subiéndola. Si no, pues ya la jugaré por mi cuenta. Como veis tiene muchos guiños a juegos, a cosas frikis, cosas de videojuegos antiguos. Así que ya me diréis qué tal. Ha salido un poquito largo, ya lo sé, ya lo siento. Pero bueno, pues con eso nos quedamos, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo y hasta pronto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dale a like si te ha gustado, no olvides suscribirte y nos vemos pronto. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video